Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, a tanto Eugenio como yo queremos darle las gracias a el PAM, a todo el equipo del PAM que ha hecho un trabajo extraordinario, empezando por nuestro querido Tobias, Tobias Ostrander, que fue quien nos invitó a hacer este proyecto expositivo de Eugenio. Y a todo el equipo, muy particularmente Marilena Ortiz, que es el curatorio assistant, estuvo codo a codo con nosotros durante todo el proceso de organización del montaje de la exposición. Y ya está también haciendo un trabajo excelente en cuanto a la coordinación del catálogo de la exposición, que suponemos que saldrá en unos tres meses aproximadamente. Es una publicación que estamos seguros que va a ser una referencia importantísima, sino la más importante en la carrera de Eugenio Espinosa, que ya tiene más de 40 años trabajando como artista. Bueno, se me van a olvidar algunos nombres de la gente del equipo del PAM, Emily, que tuvo la amabilidad de presentarnos, Jay, Jay Ori, que es el jefe de montaje, Kyle, Pablo. Son mucha gente que estuvieron involucradas y todos hicieron un trabajo estupendo. Muchas gracias a ellos por todo el soporte y por su profesionalismo. La conversación de hoy es, vamos a tratar que sea justamente eso, una conversación entre Eugenio y yo. A mí se me ocurrió que quizás la mejor manera para hacer una conversación era traer algunas imágenes, algunas de ellas que están en la exposición, algunas de ellas que son referencias de situaciones o de obras que no están en la exposición, pero que están directamente relacionadas. Como ustedes saben, la exposición se enfoca en un periodo muy específico en la producción de Eugenio. Se enfoca en los años 70. En esa época no había en Venezuela ni en Caracas, en general había muy pocas oportunidades para que un artista joven desarrollara este tipo de arte de experiencias experimentales que estaba iniciando Eugenio en aquel momento. Yo creo que ese es uno de los temas que vamos a hablar con él. Yo quería empezar rodando las imágenes a partir de unas imágenes que me mandó Celia Silva, la compañera de Eugenio, la madre de Sol, del hijo de Eugenio y Celia. Yo creo que hemos pasado mucho tiempo trabajando, investigando, buscando información y todavía tenemos un reto por delante de seguir organizando, ordenando un poco lo que hay en todo ese material tan interesante que tienen ellos guardados en su estudio y en su casa en Gainesville. Pero hay cosas como estas, por ejemplo, que yo no conocía. Antes de comenzar la conversación le preguntaba a Eugenio, ¿y dónde están estas obras? Son unas obras que nadie, yo que tengo 30 años, le hice la primera exposición a Eugenio, en el año 85 en Caracas, o sea, ya hace 30 años de eso, y yo no conocía estas obras que están en la pared, estas especies de cuadros con esas dientes que están en la parte de abajo. Eugenio dice que esta es una serie que es familia, o está en el mismo momento en el que estaba produciendo las obras como la que está ahorita en la exposición que tenemos en Sifo, en la exposición de abstracción. Tenemos una pieza del año 69, 70, una pieza que dobla, que es de esquina, y que tiene unas especies de dentaduras parecidas, pero hacia la parte superior de la pieza. Quizás una primera pregunta que le haría a Eugenio es, ¿qué pasaba con estas obras que público tenía, Eugenio? Están allí colgadas, en una pared, en tu casa, en un ambiente familiar. ¿Esto era en San Juan de los Morros o era en Maracay? Bueno, primero que nada voy a darle las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Esa obra está en la casa, siempre estuve en casa de mi familia en Maracay, y creo que un hermano, es el mismo que tiene la guitarra, la debe tener en su casa. Es una obra que realmente fue como la ruptura de las obras que actualmente está en Sifo, que tenía unos elementos de colores azul y gris, y en esta obra realmente ya no quería tener una imagen, simplemente que la obra fuera el trabajo, por eso es que es totalmente blanco. Y es la primera obra que empiezo a hacer, donde el blanco y el negro aparecen casi de manera definitiva. Y fue eso lo que me llevó a trabajar después con el canvas, sin preparar la tela, y solamente con el color negro, como formando los cuadrados. ¿Tú estabas viviendo en Caracas en el momento que tú hiciste esa obra? Sí, sí, ya yo vivía en Caracas todas las obras. Y fíjate que esa obra todavía ni siquiera tiene la cuadrícula, ni tiene el cuadrado, ni tiene ningún elemento en el front. El margen alrededor es el color negro que bordea las formas. Y las formas de dientes porque son simplemente tres figuras rectangulares, con la parte de abajo en perspectiva y de frente, en la parte de arriba, frontal, totalmente plano. La idea, el tipo de problemas que era, por esa época, que ocupaba muchos artistas, por ejemplo, el tema del shape canvas, que es uno de los grandes temas de la pintura norteamericana, ¿era algo que a ti te interesaba? ¿O tú llegaste a eso más desde otro tipo de experiencia? A mí, en ese momento, me interesaba mucho hacer una obra que esté formada por partes, que empiece como una secuencia de paneles, hacer que sea una obra formada en dos o tres partes, como una secuencia, sin un cuadro, sin una... que no sea independiente, como un cuadro que es totalmente independiente. Había una dependencia y un diálogo con la que estaba al lado. Ese tipo de contexto... Secuencial, ¿no? Secuencial. Aquí, otra vez, otra imagen, un poco de algún familiar, que nuevamente le agradezco a Celia por haberla enviado. Me llama la atención, ¿no? Como estas obras que ahora las tenemos aquí en el museo, pues eran parte del ambiente, del ámbito familiar, ¿no? Era... porque me imagino que esas obras estuvieran... que tú las compartieras con tu familia, tenía que ver con tus posibilidades de exponer. Como que tú tenías una idea de que tenías un... o sea, hacías tu trabajo, hacías tus obras, pero no conseguías el espacio para exhibirlas en ese momento, me imagino. En realidad, la foto anterior era... yo estaba en Caracas, había comenzado en Caracas a realizar esas obras, pero mi familia tenía una casa muy grande en Maracay, entonces yo aproveché y me fui para allá, me instalé allá, ese es un espacio... en las paredes de toda la casa comencé a colgar los cuadros que iba realizando y por eso esa fotografía... ahí están dos hermanos, una hermana y un hermano, entonces los cuadros estuvieron en las paredes por un tiempo hasta que vino la muestra. Pero había muy pocas posibilidades de exhibir tu obra en ese momento. Había muy, muy pocas, especialmente ese tipo de trabajo, no había espacio para eso. Esto es una situación de la que quizás volvamos otra vez más adelante. Esta es una... es un autorretrato, es una copia de un autorretrato de Diego Rivera, que me parece muy interesante con un proceso de apropiación, de estrategia de apropiación, que empieza a usar Eugenio un poco más adelante, pero quería que lo tuvieran como una referencia. Me parece que Eugenio siempre ha sido un artista de una intuición muy visionaria. Entonces, esto ha hecho que te tenías 17 años cuando hiciste el autorretrato de Diego Rivera. Tenía 16 años, estaba estudiando bachillerato, entonces en una de las clases el profesor comenzó a hablar de Diego Rivera y me impresionó un poco los murales y la cuestión. Y un día apareció por ahí en un periódico un retrato de él hecho en blanco, con una línea en blanco y negro. Y no sé, me llamó la atención que había un producto para pintar, dibujar, que era pastel, y yo no sabía lo que era. Me parecía más bien algo de comer y compré pasteles. Y fue el primer pastel que ejecuté. Entonces, lo apliqué con... Le di los tonos y me divertí haciéndolo y ahí se quedó como de ahí en adelante. Aprendí a trabajar en pasteles. Pastel. Es curiosa la selección del tema. O sea, copiar un autorretrato es como una decisión... Como que tiene su twist, ¿no? Fue un ejercicio. Aquí hay algunos de los textos que les voy a mostrar son citas de cosas que ha dicho Eugenio. Entonces, ya a partir de ese momento, luego de ese momento inicial, Eugenio en el 71 tiene una participación muy importante con tres obras muy importantes en el Salón de Jóvenes Artistas de Maracay. Según él, esas instalaciones le hicieron entender todas las posibilidades de transformación y variación del cuadrado y la cuadrícula, perdón, que ha sido el tema de Eugenio, ¿no? Entonces, esta es una obra que presentó en la Galería Estudio Actual, en un Salón de Jóvenes, que es la inspiración para esta obra que estaba en el Salón de Maracay y que tenemos también en la sala. No sé si se dan cuenta que en la parte de atrás de la fotografía se ve un poco lo que predominaba, ¿no? En ese momento, en los salones. Eso era un salón de jóvenes artistas. Y esos cuadros que están colgados en las paredes también eran de artistas jóvenes, que era algo que Eugenio me contaba alguna vez, que él llegó allí sintiendo que ese contexto, el contexto de un Salón de Jóvenes Artistas era contexto apropiado para lanzarse, hacer cosas ambiciosas, para arriesgarse. Y que él se sorprendió de que él no sentía que ese era el timbre de lo que se estaba exponiendo allí. De esa época también es esta obra, que es una obra que no se ha reconstruido todavía. Es sin título, ¿verdad, Eugenio? Sí. La de las cajas. Era una pieza, no sé si quieres explicarla. Ah, perdón. No se ve, no se ve. Perdón, esta es la pieza que me estaba refiriendo como la pieza de las cajas. Si quieres explicarla, que también es del 71 del Salón de Jóvenes. Sí, junto con el cuadrilátero estaba esta otra pieza, la cual por fuera parece una obra minimalista, pero es hecha en lona y lo que le da la rigidez es a Stereoform y la hace liviana porque era sostenida desde el techo. Y por debajo hay un hueco donde el público supuestamente podría meter la cabeza y adentro veía expresiones mías que bastante, así como deformándome la cara. Y entonces ese contacto tan inmediato producía un disturbio en el público. A ver, aquí hay otra cita de Eugenio. Esta es una cita que se refiere a esta obra que se llama Circunstancial, que sí tenemos en la exposición. La obra Circunstancial, dice Eugenio, realizada en 1971, es un cubo colgado de cuatro esquinas de la tela desde el techo y construido en cambas con la cuadrícula negra pintada, conteniendo doce cocos naturales, no sólo con su peso, o sea, no sólo el peso de los cocos, de forma en la supuesta rigidez del cubo, sino que además agrega un toque de metáfora tropical con la incorporación de los cocos que no están a la vista, sino dentro del cubo, pero sí aparecen en la etiqueta museográfica, que es donde me interesaba que apareciera. Los cocos hacen una alusión a la idea de las indias, consideradas como el paraíso perdido para los europeos. Creo que justamente una de las cosas por las que decidimos, o yo me responsabilizo como curador en cuanto al enfoque de la exposición de Eugenio, era que en lugar de hacer una énfasis en la cuadrícula, que es la manera como generalmente se le reconoce a Eugenio como el artista de la cuadrícula, yo quería justamente desviar la atención hacia, y por eso el título de Unruly Support, Soportes Insubordinados, porque me parece que lo interesante que estaba haciendo Eugenio era plantearse un problema que supuestamente, desde el punto de vista de la teoría del arte del siglo XX, vendría siendo como una tarea imposible de cumplir, que es tratar de alterar el cuadrado, porque justamente si las razones por las que en el siglo XX, artistas desde Malievich hasta Mondrian, todos los artistas que vinieron después de ellos usando el cuadrado, la cuadrícula como un elemento simbólico, una de las razones justamente por las que se usa ese elemento es por su estabilidad, por su distanciamiento con cualquier fenómeno natural, por su naturaleza rígida, racional, etcétera, y lo que Eugenio me parece que estaba haciendo era haciendo esta especie de batalla contra el cuadrado, incorporando todos estos elementos que son del contexto local, y este es un comentario que creo que es muy pertinente para ese enfoque que le quisimos dar a la exposición, y me gustaría que Eugenio se pronunciara sobre sobre ese aspecto de su trabajo, que él lo llama a la alusión a la idea de las indias. Bueno, precisamente cuando yo comencé a estudiar arte, obviamente quería saber quién era Picasso, y cómo se formó, y qué pasó con todo eso, ese proceso, pero inmediatamente me pasé a estudiar el desarrollo el cubismo a través de los rusos, Malevich y todo un grupo de artistas que genialmente llevaron el cubismo a un extremo, y viendo, estudiando a Malevich y a otros artistas, comprendí que para mí o para algunos de nosotros desde Latinoamérica es un poco, es una tarea, era una tarea bastante difícil darle continuidad o una respuesta natural a las preocupaciones de la tradición que ya había pasado en los años 20 de los rusos, y estábamos en los años 1970, y ya incluso ese proceso de evolución lo habían cubierto muy bien los artistas cinéticos de los tempranos de los años 70, porque el cinetismo plantea el movimiento de todas esas ideas de Malevich y de Mondrian, entonces yo no encontraba cómo situarme frente a esa tradición, sino a través de mi juventud y a través de mi formación o de la no formación relacionada con mi condición de caribeño. O sea, el clima y nuestra situación local me atraía y fue por eso que sentía que podía responder o añadir a esa cuadrícula los cocos o algunos otros elementos como la arena, que es también parte de los cocos y eso era más que nada una actitud que no que podría ser interpretada como en contra, pero era una actitud que me 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 equilibraba frente a a a la a la al enfrentarme o a yo tratar de añadir la cuadrícula o de darle una continuidad a esa tradición precisamente con la cuadrícula también me alejo de Malevich y de toda esa tradición considerándola como una especie de mapa del espacio entonces la cuadrícula se va convirtiendo no en una respuesta a la pintura sino a una a una materialización gráfica del espacio en sí mismo entonces esa cuadrícula va a ser el espacio de la obra en un espacio dado a ver esta es una es algo es una conversación que hemos estado teniendo Eugenio y yo acerca de de Diego en algún momento Eugenio fue estudiante en el instituto de diseño Neumann en Caracas que era una escuela que en ese momento era el lugar en el que estaban los artistas jóvenes más radicales o sea en realidad no había la escuela de artes plásticas tenía una enseñanza demasiado tradicional y demasiado anticuada y daba muy poco espacio para que gente que quería gente joven que quería hacer otras cosas pues se se expresara y empezaron a nuclearse algunos de esos artistas jóvenes en el instituto de diseño de Caracas porque en el instituto de diseño estaban gente justamente Gego dando clases el esposo de Gego Garloifer estaba Roberto Guevara estaba Clara Sujo esto es una de las cosas que hemos estado conversando con Eugenio y que también fue una conversación que va a ser publicada en el catálogo de la exposición con René Morales que también le agradezco mucho su colaboración en la exposición que el tema de Gego es un tema como complejo porque primero tiene tiene una lectura Gego por lo general que es como una más de los artistas de los maestros del arte constructivo yo creo que también a veces nos perdemos mucho de esa del lado como duro de Gego siempre la tratamos de ver como una artista muy poética como que hace cosas muy lindas muy encantadoras muy fascinantes pero en realidad yo siempre he sentido que la obra de Gego tiene como algo de eso que veo también en la obra de Eugenio que es una especie de como lo dice Iván Amboa como una una debatement una dislocación de la de la materia y de la forma que uno lo ve en Eugenio de una manera muy radicalmente evidente porque todas sus cuadrículas nunca aparecen enteras ni unitarias ni estables pero yo siento un poco lo mismo en la obra de Gego y de hecho uno de los ejercicios que Gego le ponía a sus alumnos era precisamente agarrar los dibujos y los esquemas que hacían y los doblaban y los arrugaban y los destruían entonces quedaban un poco como quedan las cuadrículas de Eugenio o como quedan las reticulares de Gego de hecho incluso en Gego hay algo muy curioso que es que esas esas reticulares esos espacios de reticulares como la que tenía en la Galería de Arte Nacional que ahorita está en restauración se sostenían gracias o se mantenían en equilibrio gracias a unos contrapesos que Gego le ponían no sé si logran ver allí en el centro que esta pieza tiene una posición específica porque este peso le está dando le está permitiendo tener esa esa posición y siento que es un poco lo que pasa también con la obra de Eugenio como esta que la tenemos en exposición y que justamente fue adquirida por la propia Gego para su colección entonces me gustaría que me hablaras un poco más de esa relación a veces siento que le quieres sacar un poco el cuerpo al tema al tema de Gego pero por ejemplo esta es una obra que hizo Gego que se la hizo especialmente a Eugenio en el año 85 y Eugenio y se la regaló Gego se la regaló Eugenio es como una este era Gego pensando en la obra de Eugenio en la cosa de la cuadrícula rota ¿qué relación tenías tú con esa obra? ¿qué te motivó? ¿cómo te sientes tú a la distancia con respecto a esa figura que es tan importante para todos? Gego en la clase fue fundamental para mí porque yo comprendí que bueno ya yo había tenido una especie de formación como pintor y aquí con Gego la pintura no entra no hay espacio para la pintura porque eso su enseñanza era basada en lógica como un material se sostiene por sí mismo incluso había un ejercicio que me llamó mucho la atención es agarrar una lámina de papel doblarla de cierta manera que luego sostenga el cuerpo de una persona parada sobre esa estructura de papel y indudablemente eso inconscientemente seguro me afectó pero tu trabajo personalmente el cual siempre respeté me parecía que requeriría de ejercicio era la parte técnica me parecía imposible no me parecía muy accesible para una persona joven había un rigor técnico porque Gego era ingeniero y era arquitecto no era fácil para nosotros tratar de descifrar el trabajo de ella desde el punto de vista técnico era misterioso y eran unas soluciones que no solamente eran rigurosas eran precisas y esa precisión de contener de saber cómo el elemento se iba a sostener en el espacio con un peso todo eso no era fácil de manejar para nadie ella lo hacía de una manera más brillante sin embargo inmediatamente yo sentí que mi material era la tela porque la tela no era necesario tanto control técnico y lo que yo quería no era control técnico yo más lo que quería era descontrolar la técnica yo quería que la cosa fuera lo más natural y más orgánico posible bueno de hecho eso esa respuesta al arte constructivo en general uno la puede sentir o sea eso que tú ese reblandecimiento de las estructuras una forma muy evidente en el que la planteaste fue como respuesta al penetrable de Soto de Jesús Soto el maestro del cinetismo venezolano aquí estamos viendo una imagen que es de un penetrable que desapareció el penetrable que le pertenecía a la colección de Alfredo Bulton y estaba y fue instalado por el propio Soto en la casa de Bulton en Pampatar alrededor de de una palmera tropical por cierto o tal un fragmento del penetrable que hizo Soto para su exposición en el Museo de Bellas Artes de Caracas en el año 71 y a lo cual Eugenio respondió con una obra que tenemos en sala también que es el impenetrable una obra que ahora pasó recientemente pasó a la colección de la Tate Moran de Londres y que era eso una respuesta muy directa específicamente al aspecto participativo del arte cinético que se le llama así en Venezuela de una manera errónea pero que en realidad se refiere a todo el arte abstracto que se estaba haciendo en el país en ese momento con respecto al impenetrable tú dices tomé el título para invertir el concepto de penetrabilidad del espectador de la obra de Jesús Soto desconocía para entonces el mismo concepto usado por Helio Oiticica ambos artistas hablaban de penetrar dentro de la obra como una experiencia interactiva y yo buscaba cuestionar esa actitud tú sentías que en tus compañeros de generación había una motivación a hacer a emprender un tipo de crítica hacia el arte de los maestros o cinéticos yo recuerdo que en un momento dado en Venezuela en esa época parecía que todos los artistas eran cinéticos y el arte cinético tenía una no solamente una aprobación tenía esa el público en general tenía estaba tenía sentía como una gran fascinación de admiración y le encantaba esta especie de tono lúdico con el que se planteaba el Estado venezolano les daba un apoyo inmenso a todos los maestros cinéticos el arte cinético en general desde el punto de vista comercial tenía un gran éxito entonces porque era como ir totalmente en contra de la corriente pensar en que en una opción en otras alternativas distintas a lo que ellos proponían en realidad era así que incluso yo recuerdo que hasta habían budoneros pintores artesanales que hacen pintura para el público en la calle que también hacían su pintura cinética yo recuerdo que veía o sea eso había invadido el país y yo no sentía en mi generación artistas que estaban tratando de hacer algo como lo que a mí me preocupaba porque la mayoría o eran cinéticos o eran artistas expresionistas eran artistas que estaban forjando una cosa de mucho drama en el trabajo el asunto que yo me sentía que yo no estaba ni en ninguno de los dos bandos ¿cuál era el otro bando? era un poco el arte figurativo el otro bando era el lado figurativo que era buscando una salida como la de Bacon el pintor inglés Bacon y Jesús Soto tenían dominado la escena no solamente en Venezuela en toda Latinoamérica siento que después del impenetrable empieza una etapa que va a ser quizás la la más la más radical de de eso que yo llamo de alguna manera la localización de esta tradición geométrica constructiva en el paisaje local que se da en una colaboración en algún momento aparece como una colaboración con Claudio Perna pero no vamos a tocar ese capítulo ahorita donde se dan estas experiencias que ustedes llevaban la tela del impenetrable para la playa pero como no nos queda tanto tiempo quería pasar a cosas así de las más esenciales están las piezas del museo de bellas artes esa fue la exposición que siguió inmediatamente después del impenetrable a pocas semanas una de la otra y de la que tenemos varias obras acá en exposición ese fue el momento muy especial de la esa fue la primera muestra donde tuve la oportunidad de desarrollar de exponer junto todo ese trabajo fue en 1972 y y es precisamente hoy donde por segunda vez se muestra parte de ese trabajo es un trabajo esas obras tuvieron más de 40 años sin ser vistas especialmente en Venezuela y la mayoría de los curadores y artistas que aparecieron después no conocen esa obra a través de fotografía pero nunca más se volvieron a ver o sea por eso la exposición de hoy tiene una es importante porque por segunda vez estoy mostrando ese trabajo que lamentablemente no no sé por qué no se mostró anteriormente estas son algunas de las piezas que eran parte de esa exposición y la de la derecha la de la derecha es perteneciente a la colección hoy en día de la Galería de Arte Nacional antes fue del Museo Bellas Artes la escogió Miguel Arroyo para la colección es una obra que tenemos aquí en la exposición afortunadamente logramos traerla y Eugenio en algún momento me mencionó que una figura que para él era muy importante era Fontana que es una una artista que según el propio Eugenio junto con Manzoni fue una fue un descubrimiento por ejemplo en estas obras esta es una obra que aquí está cerrada pero que se puede abrir queda completamente como una ventana que se conecta con esos gestos de penetrar el soporte de Fontana vamos a ir un poquito más rápido porque se supone que en uno queremos darles ustedes también la oportunidad para que hagan preguntas aquí hay una serie de obras que también tenemos en la exposición que son fotografías de las acciones que Eugenio hacía en esto es específicamente en el año 73 en las afueras de la Galería Concrete donde había hecho una exposición de fotografías de la tela cuadriculada en diferentes situaciones que se llama participaciones en localizaciones y donde la gente espontáneamente Eugenio se apropiaron de la cuadrícula y empezaron a hacer toda esta cantidad de no se puede decir performance sino acciones yo no yo no quería limitarme solamente un cuadro bueno en un stretcher con la tela cuadriculada porque yo sabía que lo que yo quería lo que yo pintaba en esa tela era la representación del espacio entonces el paso lógico era ir al espacio vivo que era la calle era estar allí e incluso dejar que la misma gente de la calle agarrara la cuadrícula e hiciera con ella cosas entonces yo las fotografiaba fotografiarlos poco a poco se fue convirtiendo en un instrumento de trabajo pero fotografía como como documento nunca me interesó la fotografía como como un objeto de arte en sí ahora como como una apertura eso del paisaje parece como muy interesante que en Venezuela se da como un doble discurso a nivel de de los maestros del cinetismo y es muy curioso por ejemplo que Ariel Jiménez habla por ejemplo de que el maestro Cruz Díez dice que sus colores son los colores de la hora del venado que es la hora a la que salen la gente en estado lara a cazar venados entonces esas horas del amanecer tienen unos colores así muy particulares que dice Cruz Díez que vienen de allí o Soto relacionando su obra con el paisaje de Bolívar el propio Alejandro Otero decía que sus paisajes de los años 40 cuando él estaba en la escuela eran campos de energía todos de alguna manera trataban de naturalizar a nivel simbólico una relación con el paisaje local pero que era una relación que no se daba en la realidad por ejemplo esta es la represa del Guri donde tanto Alejandro Otero como el maestro Cruz Díez hicieron obras monumentales esta es la obra de Cruz Díez que es una obra yo no he tenido la oportunidad de visitarla es una obra que está allí debajo de la represa en la sala de turbinas y es un lugar al que el acceso es difícil además eso está en el sur del país en un lugar que es difícil acceder esta es la obra de Alejandro Otero que está en un costado de la represa ahí se le ve en el fondo pero la relación esa relación con el paisaje simbólica yo siento que se vuelve para Eugenio un tema completamente diferente o sea Eugenio propone estas son postales que hizo Eugenio que las tenemos aquí en la exposición también Eugenio propone una simbiosis radical entre la cuadrícula y el paisaje local esta imagen es la estatua de María Leónza que es la diosa principal de la santería venezolana que es una estatua que está en el medio de la autopista que es parte de los hitos históricos de la ciudad y de los venezolanos en general aquí está una imagen así súper iconográfica de las garzas volando en el medio de un atardecer y detrás de los manglares salen como una especie de cuadrícula que es la cuadrícula de Eugenio aquí está la cuadrícula como una especie de alfombra para una avenida aquí están formando como si estuviera sosteniendo la India de la plaza la India en Caracas en el paraíso o forrando una estatua de un cementerio yo creo que hay una manera obviamente de un tono irónico pero hay una relación con el paisaje local que a partir del cual Eugenio hace crea una cantidad de situaciones una cantidad de eventos que van transformando la experiencia con la cuadrícula que no se daba en las operaciones meramente ópticas de los maestros cinéticos hay algunas cosas que yo quería preguntarle a Eugenio yo voy a terminar rápido a esta una de las series que también tenemos en la exposición son los cuadernos creo que hay diez o doce cuadernos en total de esa época también 72 73 algunos son un poquito más más un poco más viejos pero me llama la atención Eugenio en esos cuadernos que hay este tipo de propuestas esto yo no sé me recordó algo que hizo un compañero tuyo de generación Héctor Fuenmayor con unas pinturas colgadas de árboles esto parece como una idea de colgar unas pinturas en los árboles y esta esto parece como unas estructuras como haciendo un contraste entre lo orgánico y y la rigidez de la de de lo constructivo ese es un tipo de propuesta que uno se consigue en los cuadernos pero luego hay también este tipo de de registro que es esta es la pieza que vimos anteriormente la que está llena con cocos circunstancial dibujada a posteriori entonces los dibujos servían también como como una especie de registro de de lo que habías hecho es como que el dibujo para ti tenía como una cantidad de funciones que no era la del mero borrador de paso de una de un como que no le asignabas una función específica tradicional como se le asigna generalmente sino que para ti tenía muchísimas funciones diferentes tenía esa de generar ideas esta como la de registrar algo ya hecho o esta como la que hiciste en la con la guía de Florencia en la que intervenías con dibujos los monumentos de renacentistas porque porque esa tú podrías hablar un poquito de esa relación tuya con el dibujo fíjate que lo que me interesaba en ese momento que era totalmente opuesto a intervenir una planta industrial en Venezuela que es una una cosa que era el máximo ideal de un artista en Venezuela llegar a penetrar en los sistemas más solemnes de las estructuras físicas industriales o gubernamentales porque el Estado estaba detrás de artistas que pudieran cumplir esa función no solamente Sot y Cruz había también artistas de mi generación que también habían sido aceptados para pintar o decorar instituciones públicas mi interés estaba irme al margen a lo más profundo de lo que sería lo contrario a esa ambición por eso utilicé las tarjetas postales que era el extremo más grande de tener una participación pública y al mismo tiempo me permitió ir muy lejos a Florencia en una cantidad de lugares simplemente con el uso de las tarjetas postales luego y también me dijo entonces yo buscaba también que con la cuadrícula yo podría me sentía más libre a hacer dibujos y proyectos fantasiosos imposibles de realizar pero me sentía que penetraba en más espacios públicos que un edificio la fachada un banco un edificio público aprobado por el Estado en Venezuela entonces mi ambición era marginal pero era sencillamente tenía muchas posibilidades que la realizaba en mi casa y que no la mostraba y yo me sentía cada vez más interesado en penetrar más en todas estas cantidades de libros o pequeños dibujos que yo hacía y con eso me bastaba por los momentos algunas ah bueno esto esto era literalmente no hacer nada esto porque no explicas que era la obra era los obreros cambiando la alfombra eso fue estaban cambiando la alfombra y me interesó lo que había allí le tomé fotografía porque me parecía que estaba relacionado con mi trabajo y tenía una escala bastante grande y la foto que viene es ya una instalación de una tela cuadriculada en una pared donde todo está pegado con pegamento pues sostenido con pegamento bueno y luego al final de la exposición cerramos con la etapa de Nueva York donde Eugenio hizo tuvo un estudio a partir de finales del año 77 hasta 1980 más o menos donde hizo una serie de obras en las que se ve que ya como la necesidad de irse desprendiendo de la cuadrícula por ejemplo están estos ejercicios de las líneas que son de la misma longitud pero que se comportan de diferente manera y entonces en el mismo plano del canvas están estas dos líneas como comportándose distinto que le dan le da como una una progresiva un progresivo aislamiento del soporte de la tela que se ve ya definitivo en estos ejercicios ya directamente hechos con estas líneas sobre la pared que también tenemos algunas tenemos una de esas piezas hechas especialmente por Eugenio en la exposición y al final bueno tenemos este tipo de propuestas ¿esto dónde era Eugenio? eso fue en Copenhagen hace un año una muestra en Copenhagen siempre esa idea de desestabilizar la relación de la cuadrícula con el soporte resulta que la puerta cuando se abre hay una gran brisa en la calle y la brisa mueve continuamente cada vez que entra un público la cuadrícula que está hecha con un papel muy liviano ¿no? la próxima imagen la dejamos para que aprovechara para invitarlos a dos cosas una a que hagan preguntas ahora y dos porque el 11 de abril va Eugenio a hacer a recrear esta pieza que es un picnic que se hace en las afueras del museo y se invita a todo el público a hacer el picnic sobre una de las cuadrículas entonces bueno nada ahora vengan ustedes bienvenidas las preguntas sobre todo para Eugenio o las respuestas hola hola bueno en primer lugar quiero felicitarles a los dos ha sido un lujazo yo creo que felicitar también a la institución a PAM era una de las deudas que tenía la ciudad desarrollar un ejercicio más o menos prolijo de la obra tuya y la estamos disfrutando muchísimo quiero agradecer también a Jesús y el esfuerzo curatorial que ha hecho por articular la propuesta y a Tibor por siempre por la disposición que siempre tiene Eugenio en meterse en todo ver en general posible yo tengo dos preguntas muy concretas la primera tiene que ver un poco con la lectura general que he hecho que pude hacer el día del Open de la inauguración me parece que la exposición como todo buen proyecto es una trampa funciona como una trampa te atrapa por que siempre algo que ocurre cuando uno se acerca de manera más o menos intuitiva a tu obra te atrapa te da la bienvenida por un asunto eminentemente lingüístico formalista bien intencionado cuando realmente se trata de una máquina revolucionaria cuando realmente se trata de un dispositivo político si me gustaría y esta un poco tiene que ver con la primera pregunta que tengo que es para los dos para curador y para artista como han balanceado en la exposición esta tensión que existe entre la estética eminentemente formalista que nos remite a un ejercicio posminimal povera del momento muy contextualizado con las prácticas que se están desarrollando internacionalmente en arte visual pero por otro con una circunstancia eminentemente política y localista del momento es decir de los 70 en Caracas es decir un momento en el que a partir del cuarto y quinto plan nacional la cultura forma parte ya de una estrategia desarrollista del país creo que más o menos lo apuntaron un poco al principio es decir como ciertos artistas fundamentalmente el cinetismo es incorporado como una estrategia de violencia modernizadora del país y como de alguna manera tu obra empieza a resistir ese esfuerzo ocupa plantearse el ejercicio somático es decir el cuerpo empieza a ocupar un espacio concreto un espacio individual un espacio humanista dentro de una estrategia eminentemente estadística de una estrategia matemática abstracta de desarrollo urbano modernizador del momento entonces mi primera pregunta tiene que ver con eso como han balanceado un poco ese pulso político de violencia social del momento con un poco la tendencia siempre formalista que en muchos casos a veces se tiende en una lectura más o menos cosmética de la obra de Eugenio y la otra es técnica este primer ejercicio que corre desde los 70 hasta los 80 entienden que luego es pertinente desarrollar lecturas por décadas o el momento de los 70 ya es suficientemente nutritivo como para ya el siguiente ejercicio de Eugenio tendría que ver con una retrospectiva más amplia como se plantean los sucesivos ejercicios expositivos de su obra gracias pero es una pregunta muy difícil primero tendría que recordarla en serio y me parece que deberíamos tener otra charla para responderla porque no no sé no sé ni cómo empezar empezar hay una había un gesto de rebeldía dentro de mí que se podría quizás llamar político pero era para su entonces no era considerado político porque el político en Venezuela es cuestión de pelea física violenta es una cuestión de una política por apoderarse de cierto cierto poder pero lo político si porque es un tema que me ha que se ha que se me ha se ha repetido en varias personas que han escrito sobre mi trabajo lo político yo lo consideraba que yo quería penetrar en algo que me parecía que era violento la manera como se oficialmente se se constituía toda la cultura y y esto aparentemente no era no era visto como una cosa política pero si al mismo tiempo no era tampoco no se quería promover todo mi trabajo en esa época a pesar de que lo comencé con las dos instituciones más poderosas de Venezuela que era pero eran poderosas porque no eran poderosas políticas eran poderosas por su por su conocimiento artístico por su presentación de los grandes artistas de latinoamérica por ahí pasaban manifestaciones de arte muy sólidas y ahí yo aprendí a ver grandes artistas de casi todo el mundo y eso era una una cosa totalmente aparte de la verdad de la otra gran política que era la política por la pelea por el poder el director de ese museo era un hombre sumamente humilde y apasionado del arte y cuando él ve mi trabajo le interesó y a mí me sorprendió que le haya interesado mi trabajo me quedé así paralizado yo nunca tuve la ambición de mostrar en un lugar tan importante que era de manera tan importante que el MoMA quería siempre ayudar a ese museo incluso llevarse el director al MoMA y tenían una gran admiración por esta persona que le ofrecían las exposiciones itinerantes y él solicitarla entonces por allí nosotros vimos grandes exposiciones nosotros vimos allí la primera exposición de Henry Moore que él hace fuera de su país fue en 1961 y en 1963 Henry Moore expone por primera vez en el MoMA en New York o sea que eso fue mi lugar de referencia al cual yo aprendí y tuve mi verdadera formación como estudiante entonces pero el resto de las demás instituciones estaban con otros intereses por ejemplo el país decidía quién iba a una bienal internacional el país esos elementos de poder cultural decidían quién le iban a dar premio X eso no tenía ningún interés en el Museo de Bellas Artes entonces el país sí tenía una cantidad de juegos políticos con respecto al arte incluso las galerías de arte yo siempre estuve al margen de todo eso y después que puse en el Museo de Bellas Artes y en el Ateneo de Caracas con La Impenetrable yo me sentí tan satisfecho que ya no sentía más necesidad de seguir mostrando mi trabajo y me parecía que estaba fue una gran bendición haber logrado eso después incluso después Miguel Arroyo abandona esas instituciones y muchos artistas como yo dejamos perdimos la oportunidad de seguir en este tipo de experiencias y muchos las cultivamos como manera mostrándolas en lugares pequeños dentro incluso de Caracas entonces en esa época yo no consideraría ni nadie consideraría que mi trabajo tendría una 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 preocupación política la preocupación política es que hoy en día después de 40 años todo se ha ido ampliando cada gesto cada preocupación en aquella época está entrando en nuevos contextos está siendo revisada y está siendo analizada y haciendo y está recibiendo está siendo vista bajo otras perspectivas con otras perspectivas que quizás en el momento nosotros no teníamos la preparación académica de comprenderlas sin embargo yo siento que la la pregunta no sé cómo realmente responderla yo me estoy solamente ubicando el momento en que yo estuve trabajando yo le agradezco muchísimo a Rocla la pregunta además le agradezco también los elogios hacia la exposición sobre todo viniendo de ti que eres una persona tan inteligente tan sensible para estas cosas yo creo que bueno que lo que estás planteando es de alguna manera qué es lo qué es lo político y qué es qué podemos decir que es arte político cómo lo definimos y en como pregunta como pregunta primera antes de decir bueno lo de Eugenio esta obra que coquetea entre la cuadrícula y los cocoteros que tiene de política y obviamente habría que pensar un poquito en la historia el contexto local hay un texto de Ángel Rama que era uno de los escritores que se comprometió más con la posición política desde el arte en Venezuela que se llama del terrorismo en las artes Ángel Rama hablaba así de los miembros del techo de la ballena decía el paisaje de la dominante mental combinatoria a la dominante vital turbulenta que mueva el paso del abstracto del geométrico y del cinético al expresionismo y al informal de ese momento se acompañó en el caso venezolano con una agresividad no conocida en América Latina o sea que había un contexto político muy duro las guerrillas en Venezuela no se pacificaron sino hasta el año 67 68 que fue una ley de conmutación de penas que dictó Raúl León y el presidente en ese momento y que fue el inicio del proceso de pacificación pero la década de los 60 es una década políticamente hiperconvulsa en Venezuela y por el otro lado tienes a la ex mujer de a la mujer de Rama eran pareja Marta Trava y Angel Rama diciendo en el año 74 este lo que en un artículo que fue polimiquísimo acerca de este su posición con respecto al desarrollo del arte cinético en Venezuela Marta Trava decía esto nadie que haya viajado por Venezuela puede pensar en el progreso tecnológico sino más bien en un país desierto en inmensos territorios deshabitados donde los pocos pueblos que aparecen de tanto en tanto en occidente por ejemplo incluso los que se llaman segunda tercera cuarta etcétera ciudad del país viven en un subdesarrollo aldeano dentro del lento deterioro de los valores religiosos y familiares del siglo pasado que no han sido modificados ni sustituidos por valores más acordes con el mundo actual en un mundo invocado por la cultura la visión y el pensamiento modernos esa esa era bueno Marta Trava fue una mantuvo una polémica por muchísimo tiempo bueno mientras estuvo viva en contra del movimiento cinético venezolano y favoreció un tipo de arte por ejemplo ella fue una de las grandes propulsoras de Jorge Luis Cuevas en Venezuela ella promovió artistas como Alirio Palacios o Jacobo Borges o sea que en realidad estaba si bien uno no puede sino concordar con ese diagnóstico de cómo se propone un país como Venezuela que está en esas condiciones de desarrollo como si fuera un país que se puede modernizar pero lo que ella responde a esa posibilidad a esa imposibilidad mejor dicho de pensarse como un país moderno que estaba implícito en los artistas cinéticos en el programa de progreso moderno del Estado venezolano ella responde entonces con esta vuelta al dibujo con una figuración expresionista que dejaba completamente desamparado todo un ambiente un espacio para la experimentación que era la que realmente podía traer cosas radicales como la que estaba haciendo Eugenio en esa época entonces el problema estaba yo creo en rock en que en que llamamos político hoy en día y en que llamamos político en aquella época en Venezuela específicamente Eugenio y los compañeros de generación de Eugenio te puedo hablar de Roberto Obregón Héctor Fulmayor Sigfrido Chacón toda una generación de artistas que estaban haciendo experimentos interesantes se auto exiliaron se distanciaron de la idea de hacer un arte político porque en Venezuela esa idea de hacer un arte político estaba limitada a la a la a la a la figuración expresionista en la que este que Eugenio decía que bueno antes que Eugenio estaba mencionando que estaba relacionada con esa influencia de Bacon no solamente en Venezuela sino en toda Latinoamérica y los artistas que no querían ni una cosa ni la otra ni querían ser cinéticos ni querían ser caer en esa en esa figuración entonces quedaban quedaban como aislados pero sí yo creo que desde nuestra perspectiva actual que después de todo la manera como estamos revisando el trabajo de Eugenio no es sino retrospectivamente no podemos hacerlo de otra manera pues sí es una es una posición que para mí tiene una fuerza política única comparable por ejemplo a lo que en otros lugares en Latinoamérica estaban haciendo no sé si lo meireles en Brasil o la gente que estaba en Argentina en condiciones muy distintas porque una de las cosas que se le ha señalado a esta generación de artistas que estaban haciendo experimentación en Venezuela es que era muy fácil hacer experimentar con arte en Venezuela porque en Venezuela no había dictadura entonces como los artistas venezolanos no los metían en un calabozo y le pegaban electricidad en las bolas entonces no eran políticos y ese es una ese ha sido como un mito un estereotipo mejor dicho que ha predominado en cuanto a lo que es el arte político en Latinoamérica que es un arte que supuestamente solo se da como una alianza perfecta con los ideales guerrilleros que en realidad tampoco son porque no es que estos artistas conceptualistas del sur salieron con ametralladoras a luchar contra los dictadores sino que hicieron obras que se manifestaban de una manera política muy literalmente en contra de ciertos episodios del momento pero que no necesariamente era la única forma de expresarse yo creo que de expresar una posición política yo creo que en el caso de Eugenio en el caso de la obra de Eugenio hay una posición política muy fuerte y que la hemos empezado a apreciar tardíamente pero bueno por lo menos la estamos haciendo ahora y no estamos esperando todavía más esa esa idea de entender qué pasa con los lenguajes internacionales qué pasa con cuando tú traes cuando juntas cuando fusionas un paisaje un momento un espacio local que está como dice Marta en esa descripción en esta zona este desierto esta aridez que hacemos cuando el arte lo pones en ese contexto yo creo que esa es la pregunta fundamental que se hace Eugenio y me parece que es una pregunta que sigue siendo incluso válida hoy en día yo considero también que todavía el problema de que arte es arte y vida es vida son cosas que son realmente difícil para un artista resolver que el arte sea vida todavía yo sigo pendiente pensando que arte es arte y que vida es vida y que alguna vez se rozan pero siempre serán dos cosas opuestas justamente yo quería preguntarte por esa inserción de la geometría en el espacio de la vida porque no lo podría llamar de otra manera lo que estamos viendo hasta qué punto para ti y para tu generación marca también Gego con su geometría mucho más orgánica una influencia determinante y cómo se da esa transición para que aparezca lo urbano a partir de esa inserción con el espacio de la vida en tu obra y en la de Perna también mencionaste a Gego ¿no? fíjate que Gego mientras vivió no tuvo los artistas en Venezuela no tuvieron no mantenían interés en ella el interés estaba en otros artistas pero Gego siempre estuvo alejada de la realidad del país como físicamente aunque sus obras estaban por toda la ciudad en lugares también públicos la gente joven nunca mostraron interés en la obra de Gego poco después de la muerte de Gego que empieza la influencia de Gego a crecer por todas partes de Venezuela y otros países pero mientras fue vivo no tuvo mucha injerencia indudablemente que para mí sí nosotros además de ellos éramos grandes amigos yo yo almorzaba en su casa regularmente teníamos una tremenda amistad pero yo sentía que su trabajo es su trabajo yo sentía que es tan difícil eso era un mundo es un mundo muy sensible el mundo de Gego un mundo muy privado muy privado aunque uno lo admiraba y lo contemplaba de afuera uno sentía un grandísimo respeto pero a mí siempre me pareció curioso que yo creo que era la cultura que no iba la cultura no estaba interesada en Gego y porque digo cultura porque el momento de darle un premio a un artista venezolano joven o mayor nunca seleccionaba a un artista que de alguna manera su trabajo rozaba con la obra de Gego sino que rozaba con la obra de Soto o con la de Francis Bacon o un artista que típicamente latinoamericano y en el momento de decidir un artista que va a representar Venezuela en una gran bienal internacional jamás invitarían a nada parecido a Gego ni siquiera a la Gego misma Gego siempre estuvo marginal dentro de Venezuela mientras vivió estaba apoyada por un grupo de developers que hacían grandes edificios y eran más o menos amigos no sé y le integraban su obra esos monumentos públicos pero Gego culturalmente no tuvo no era parte de la cultura de Venezuela marginal si era igual que algunos de nosotros ese marginalismo es el que luego va a aparecer cuando esta cultura oficial desaparece no sé si respondí pero bueno la Fundación Neumann sirvió como una nueva escuela de arte para ciertos artistas que querían más formación técnica porque podían vivir de diseño gráfico o de alguna otra relación y de ahí salieron algunos artistas que no fueron diseñadores sino que decidieron ser artistas es un buen tema bueno felicitaciones a Eugenio y Jesús por esta gran oportunidad mi pregunta hay algo que yo creo que es importante con lo que preguntaba Roque es el elemento político yo creo que la Venezuela en los 60 y los 70 estaba tratando de forjar un concepto de modelo político y que la política en el arte inclusive estaba marcada por un sentido de militancia es decir cuando vemos Jacobo Borges Manuel Espinosa había una militancia política de izquierda enfrentada al gobierno creo que la obra de Eugenio es interesante porque es un intento de ruptura como dice él en el contexto del arte y no de la vida a vida y en ese momento no se entiende y creo que uno de los aportes importantes tuyos es la ruptura con el espacio museable y el espacio tradicionalmente aceptado como narrativa para mostrar la obra incorporas la ciudad incorporas espacios inesperados rompes con la idea cómo se debe concebir una obra en el museo y creo que es un aporte importantísimo dentro del arte contemporáneo el que tú haces 40 años después los museos se plantean la revisión del espacio museable como forma de narrativa y creo que tu obra es pertinente en ese sentido ¿qué sientes tú 40 años después cuando creo que tu discurso si está siendo escuchado? fíjate que la respuesta a esa ambición política que tenían en los 60 se manifiesta después con esta dictadura que empezó en Venezuela por ahí a mediados de los 90 porque la izquierda en los 60 tenía un deseo de poder y un poder que finalmente lo lograron y miren en qué terminó el país ¿no? ¿no? exactamente por ejemplo por los intereses de izquierda nunca se interesaron en grego pero sí en otros artistas pero era era una era una era una cosa política que afectaba negativamente a artistas que no estaban interesados en la política pero si no en la realización de un nuevo arte al final gracias gracias lástima que al final fue un poco triste en la conversación ¿no? todo muy bien gracias 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 Gracias.